¿Cómo has visto la primera vuelta de esta temporada? Creo que el trabajo y el rendimiento del equipo ha sido excelente. Ahora empieza otra fase, podríamos decir, nos enfrentamos a Hospitalet, con quien perdimos en la primera vuelta. ¿Qué nos espera de este partido? Pues un partido muy difícil, es un partido complicado porque ellos son un equipo muy experto, un equipo que mantiene la columna vertebral de otras temporadas. Entonces, eso les suma a nivel competitivo las ventajas de conocerse, de haber vivido situaciones de riesgo en otras temporadas con el mismo núcleo de jugadores. Y sobre todo un equipo que tiene mucho talento ofensivo, que son capaces de imprimir un ritmo alto de partido, tanto en el contraataque como en situaciones de juego a media pista, que son equipos que se conocen bien, que juegan bien sin balón. Yo creo que es un partido muy difícil. Ellos vienen con la necesidad de victoria porque encadenan dos derrotas consecutivas. Y evidentemente, como todos los rivales de esta competición, va a ser un partido complicado. ¿Y cómo vamos nosotros a solventar los errores que se tuvieron en el partido anterior contra Hospitalet? Bueno, yo creo que vamos a calibrar el nivel de crecimiento que hemos tenido como equipo. Creo que a esa primera jornada llegamos todavía sin estar muy cohesionados, sin saber controlar muy bien tiempos de partido. De hecho, creo que hicimos un partido aceptable durante 37-38 minutos, pero en los últimos dos no supimos gestionar el resultado y al final se nos fueron por más puntos de lo que debiéramos. Y sobre todo vamos a ver si podemos mantener un nivel alto a nivel defensivo durante 40 minutos, que es quizás lo que eché en falta en el último partido contra Gran Canaria. Respecto a ese partido del que hablas, a pesar de que, como tú dices, viste cosas que habrá que mejorar, pero en general, al ser una victoria, ¿crees que es positivo de cara a enfrentar esta segunda vuelta y sobre todo un partido contra un equipo que habíamos perdido? Bueno, yo lo que sí creo es que al final este equipo va creciendo y vamos aprendiendo cada día. Y se les van viendo pinceladas de mejoras a nivel individual y eso, quieras que no se proyecte a nivel colectivo. Quizás nos hace falta más constancia a la hora de no cometer errores, pero también es cierto que hemos modificado un poco la forma de jugar. Creo que cada vez estamos con más ritmo otra vez y lo que vamos a intentar, sobre todo, es que no tengamos que ir en desventaja en el marcador, como ha ocurrido en los tres últimos partidos. Debemos salir, nuestra puesta en acción en el primer cuarto tiene que ser buena, como debe ser, jugando como locales. Y intentar, sobre todo, controlar los tiempos de partidos e intentar pautarlos de tal manera que estemos siempre con opciones y no le concedamos a ellos ventajas que saben administrar.